Hola a todos, ¿cómo están? Baecha pam, baecha pam, baecha pape y meche y me por ahí te reí, yo soy Natacha Ruiz y les doy la bienvenida a mi canal y bueno, este video es más que entretenido, más que viaje es informativo y es de bienvenida porque como ya se habrán dado cuenta y si no el canal ahora mismo se ve de esta forma le cambié el nombre al canal, antes se llamaba Nat a Bordo pero ahora se llama Natacha Ruiz eso no significa, no, 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 nada que ver no significa que Nat a Bordo haya desaparecido sino que Nat a Bordo se convirtió en una sección en una sección, así como ven acá de Natacha Ruiz y bueno, ustedes se van a preguntar ¿pero por qué? o sea, ¿qué te pasa más épico Natacha? ¿por qué épico le cambiaste el nombre a tu canal? bueno, les voy a contar el tema es que yo estaba pensando así como que abrir un nuevo canal yo quería abrir un nuevo canal pero así como que después así pensando me fui a chocar con la pared y la pared me dijo que vos Pupico estás loca, Pupico vas a abrir otro canal si apenas estás empezando con uno pero yo quería realmente abrir otro canal porque se me ocurrieron ideas para grabarles y para mostrarles de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con viajes, con aventuras, con lugares turísticos así como que nada entonces en el momento en que yo no podía no puedo viajar, no puedo salir se me ocurren otros temas otro tipo de contenido entonces por eso quería abrir otro canal quería crear otro canal con otro nombre y otra temática entonces esto lo converso después de que la puerta me haya hablado o la pared me haya hablado con el chico cámara lo comento con él y bueno, me dice ¿y qué tal? ¿por qué mejor no creas otra sección en Nat a bordo que una sección con otro nombre y que tenga y bueno, así como que dije no sé no sé déjame pensarlo entonces me voy como que a dormir ¿verdad? me voy a dormir me voy a pensar no, en realidad no pude dormir toda la noche pensando ya tú sabes la ansiedad la ansiedad ya saben y ahí como que se se me encendió la lamparita que me dijo ¿por qué mejor no le cambias el nombre a tu canal y convertís Nat a bordo en una sección y aparte abrís otra sección? y para mí fue así como que ¡uh! ¡my God! ¡Mariguses! ¡Dios! ¡Jesús! ¡Gracias! ¡Amén! ¡María José! y bueno decidí entonces hacer eso entonces le dije al chico cámara no amiga vamos a hacer esto vamos a cambiar el nombre del canal por simplemente mi nombre Natalia Ruiz y vamos a hacer una sección de Nat a bordo y una nueva sección que se viene que estoy muy emocionada de compartir con ustedes y bueno ya saben como que Nat a bordo los videos tratan de aventuras de viajes es mi parte como que así viajera aventurera mochilera no sé todo todo cultural todo en cambio la nueva sección que se viene ¡uh! esa nueva sección va a tener contenido en de mi parte como que loca chiflada ahí como que me falta un tornillo van a ver mi parte así como que no estoy viendo y me por ahí van a ver música sketch cosas relacionadas con la moda el maquillaje yo no sé mucho del maquillaje ya les voy adelantando por eso casi ni me maquillo pero lo voy a probar ahí con ustedes para ustedes por ustedes y bueno eso es todo lo que quería compartir con ustedes quería informarles que cambió el nombre del canal que nada se convirtió en una sección y que va a aparecer en una nueva sección que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes también y bueno nada si estás viendo esto por primera vez si estás viendo este video ahora mismo por primera vez y no te cansaste y llegaste hasta acá te invito a que te suscribas y le des like actives la campanita de notificación y bienvenido una vez más a mi canal nos vemos en un próximo video chao chao